Hechos para el amor, viviente y dulce, son mensajeros de paz Hechos para el amor, viviente y dulce, son mensajeros de paz Hola, ¿cómo están amigos? Quiero compartirles una pequeña anécdota que me pasó hace unas semanas Estaba buscando yo por internet lo que es música relacionadas a mi fe Que podía utilizarlas en los momentos de reflexión, en los momentos de oración para mi comunidad DAES Y pues fue la gran sorpresa de encontrar un cover de un joven, realmente muy muy joven Que está haciendo trabajos relacionados a la música, covers de música católica Entonces yo les invito a que puedan conocer a este hermano que se llama Julián Él es de Argentina y nuestro querido amigo Julián pues realiza este trabajo Apoyemos a todos los hermanos que se dedican a la música Y vamos a ver un poco acerca del mensaje que él nos quiere compartir Hola, ¿qué tal a todos? Bendiciones, soy Julián Zelaya, cantautor católico de la provincia de Salta, Argentina Quería comentarles acerca de mi servicio en la iglesia Hace más de tres años, más o menos tres años Vengo sirviendo en el ministerio de música de aquí, de la comunidad de mi barrio Tocando las misas, en eventos, etc. Y bueno, hace un año vengo evangelizando a través de la música en las redes sociales Subiendo videos, cantando y tocando la guitarra también Y bueno, estoy por grabar un temita Ahora estoy por subir dentro de poco uno más Así que yo les invito a que se suscriban a mi canal de Youtube A seguirme en Instagram y en Facebook como Arroba Julián Zelaya Música Espero que puedan pasarse por ahí Y que todo esto sea para la gloria de Dios, ¿no? Así que bueno, bendiciones a todos María los ampare y nos vemos Bendeciré al Señor en todo tiempo Y mi boca no cesará de alabarlos Gloria, gloria, aleluya a ti Señor Yo ni de los cielos Dios amor eterno Gloria, gloria, aleluya a ti Señor El cielo se alegra Y tu pueblo canta En este video dale like y suscríbete también Te invito también a que puedas pasar por el canal de nuestro amigo Julián Bendiciones para todos ustedes Hechos para el amor Vivir en plenitud Son mensajeros de paz Bendiciones para todos ustedes 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 Bendiciones para todos ustedes